Pues nada, esto va a comenzar Clasificación para la Liga Nacional de Drift Aquí estamos en el box parado, se acaban de reiniciar servidor Y hoy es la ronda de clasificación Mañana serán las batallas, así que esperemos clasificar Para mañana, vamos a echar un vistazo a todos los coches Que tenemos por aquí en parrilla Tenemos por aquí un S13 de Full Gas Garage Con el dorsal 122 Tenemos por aquí uno Bastante... ahí va, que me voy Bastante curioso ahí con Doraemon Y con Shin Chan Un dragón por ahí Curioso cuanto menos Dorsal 75 Luego tenemos uno con la skin por defecto de Club Sin Racing Dorsal 96 Tenemos por aquí el de DKM Dark Knight Motorsport Espero haberlo dicho bien Con pegatinas de Aliexpress, madre mía, pegatinas de Aliexpress Y PC Box Luego tenemos por aquí uno que acaba de desaparecer Justo ahora mismito Luego tenemos nuestro misile, nuestro pedazo de cacharro Nuestro 180 Drift misile Con dorsal 37 Con una pegatina de hasta que la grúa nos se pare Luego de Saxogaming Juice Drive Luego I Love Haters Por arriba y del Aul Patrocinador un poco arañado Pero bueno, es que es para eso Es un coche de batallas, así que es para eso Luego tenemos una pegatina de... No estoy borracho, solo estoy drifteando El Euskadi Ring que no podía faltar Y si no roza, no mola Oh yeah Con el casquito de Vodafone Giants Nada, luego tenemos por aquí a un piloto de VSR eSports Con el dorsal 5, no sé quién es, creo que es Goyo Si no me equivoco Con el dorsal 5 Luego tenemos por aquí otra skin un poquito sencillita Pero no está nada mal Gorka Lecuona Dorsal 29 Con llantitas ahí en rosa Una pegatina de Initial D Euskadi Raging Euskadi Raging Ole ahí Esa pegatina que no te ha quedado del todo cuadrada Pero ha quedado interesante la skin Sencilla pero eficaz Otro piloto de VSR En esta ocasión con un 180 Ferran Rabaseda Con el dorsal número 11 Y luego tenemos ya un hueco por aquí Hasta otro 180 Sin skin Completamente blanquito Lo tiene nuevo Va a acabar batallado Para eso están Están para eso Luego tenemos por aquí un S13 También con la skin por defecto de club Sin racing Con el dorsal número 13 Casualidad S13 con el dorsal 13 Luego tenemos otro S13 por aquí De XBD Racing Motor Sport Con el dorsal 116 Una skin bastante llamativa Y por aquí Desde aquí Mi más sentido pésame a los familiares Pelayo Lastra Un piloto de e-racing Piloto de e-racing Un piloto de sim racing Del equipo XBD Que falleció Hace no mucho tiempo Así que desde aquí Mi más sincero pésame Una pena que pasen estas cosas Pero bueno Al final Como digo yo Siempre que pasa algo así Es ley de vida Todos vamos a acabar En el mismo sitio Y bueno Pero Mi más sentido pésame Desde aquí Ya no lo había mencionado Nunca nada por Twitter Así que Ya que justo hay un piloto De esa escudería por aquí Y tienen el logo por aquí En el techo Que le han hecho el logo este Y lo llevan en todos los coches Pues eso Dejamos constancia de ello Y mi más sincero pésame Para el equipo Y para toda la familia Pero bueno Vamos a ver Aquí sigue la gente reiniciando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que es lo que está pasando Uy Ese de DKM Como tiembla Y al lío Día de clasificación Gente Esperemos clasificar Para el evento de mañana Pasamos 32 pilotos De los 33 registrados Espero No ser el piloto Que no clasifique Tendríamos que hacer Dos ceros En las dos En las dos rondas Un cero en cada ronda Así que espero Que no ocurra eso Y veremos a ver Veremos a ver Muy buenas a Yante Bienvenidos a todos los que estáis por ahí Por el directo Bienvenidos a todos los que estáis viendo esto Desde el canal de Youtube Y let's go baby A ver si empieza ya la fiesta Vale, nos vamos 3, 2, 1 Ya Ole Para Gregorio Romero Vámonos Aquí estamos Primera ronda de clasificación Esperemos hacerlo bien En esta primera Esperemos no hacer un cero Saxo 3, 2 Vámonos La transición No me ha gustado de todo La transición No me ha gustado del todo No ha sido mala ronda Pero esa transición No me ha gustado del todo Muy rectos Nos hemos puesto En la que veníamos de izquierda Y nos hemos ido a la derecha No me ha convencido del todo Esa transición Pero bueno No va a ser un cero Así que Ni tan mal Pero se puede mejorar Se puede mejorar mucho Ahora damos la vuelta completa Al circuito Nos posicionamos en la línea de salida Pero ha ido regular Muy mejorable Pero tenemos una primera pasada Ya digo Lo importante es no hacer un cero Pero espero estar clasificado Vamos Las luces puestas No las he puesto Sí, cierto Ahí abrimos Los focos Lo mejor es Dark Show Y lo has hecho en salir de box Para eso están Vale, nos paramos por aquí Vamos a capturar el juego Y vamos a venirnos por acá Y así vemos Las pasadas de la gente Vamos a ver, Ferran Muy buen comienzo Ahí ha ido muy alejado Eh, aquí se ha ido Eh, va bien Ha ido bien esa Esa que se había ido Buena transición Perdonar el mareo Por la cámara gente Pero voy con el teclado y el ratón Y es una locura Vamos a ver si encontramos Un punto decente Para quedarnos En el que se vea Todo el circuito Todo El recorrido Aquí se ve todo Vamos a quedarnos aquí Buen comienzo Buen primer clipping point A ver esta zona Uh, se ha ido un poquito de más Se ha ido un poquito fuera Ahí se le ha enderezado mucho Ahí ha pisado hierba Eso creo que es un cero Si pisas hierba creo que es un cero Creo que es un cero He entrado prácticamente al revés en la meta Cuidado, eh Esto no va a ser buena puntuación Se prepara Adam Pimienta Damián ¿Qué pasa, Pabloski, tío? ¿Qué tal? Dos Uno Ya Vamos a ver, Damián Buen comienzo Primer clipping fuera Cero puntos en el primer clipping Esta zona por el medio Ahí creo que ha pisado hierba No estoy seguro Ahí sí que ha pisado hierba Eso creo que es un cero, eh Cuidado con el pisar hierba Porque se supone que si tocas hierba Cero Automático Buenas, LOL Bienvenido, tío Se prepara Aaron Beltrán Lucas nos pregunta a ver si voy a ver las 24 elements No creo que las vea Un saludito para Un saludito para todos esos seguidores argentinos Que sois un montonazo Tanto en el canal de YouTube como aquí en Twitch Así que un saludito para todos los argentinos Todos los latinoamericanos en general Muy mal comienzo aquí Todos los latinoamericanos en general Que sois muchísimos Colombia México Uruguay Paraguay Argentina Brasil Pues eso Latinoamérica en general Todos los países hispanohablantes Que al final sois muchísimos aquí en el canal también Lo principal del canal son españoles Pero luego estáis todos los latinos detrás ahí a muerte Sois muchísimos Me da que has clasificado Yo creo que sí, sí Ya con la primera pasada que hemos hecho Malo sea Clasificamos 32 de los 33 inscritos Bueno, este se ha quedado ahí muy parado Recto ahí Malo sea que no clasifique, ¿no? Ya digo, clasificamos 32 de 33 Así que espero estar dentro Espero, vamos ¿Qué tal salió? Bueno, mejorable, cheto, pero bien Bien haciendo lo que había que hacer Pero muy mejorable todavía Lo que no me ha gustado ha sido esta transición de aquí Aquí donde está el ratón Que vienes mirando hacia aquí, hacia este lado Y tienes que hacer la transición para mirar para el lado contrario Y no me ha gustado del todo esta transición Pero por lo demás yo creo que ha ido bastante bien Creo que las zonas las hemos pisado muy bien Nos hemos acercado bien a los clipping points Y creo que ha ido guay Creo que ha ido guay ¿El siguiente soy yo? ¿Sí? Ojo, ojo El siguiente somos nosotros Pues vamos a subirnos ya por aquí Nos preparamos para la segunda pasada Atento estoy Te doy ráfagas Joseph Tres, dos, uno Ya ¡Fuego! 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 Vale, Goyo, atento, Saxo, 3, 2, 1, ya. La primera mejor. La primera ha ido mejor. Esta no... no. Hemos vuelto en el mismo sitio, en la transición. En la transición. Me ha faltado velocidad para hacer la transición fluida. Creo que tocaste hierba. No me ha dado la sensación, ¿eh? Pero eso desde fuera se ve mejor. Los organizadores, los que puntúan, lo verán mejor desde fuera. ¿Qué vas, apelitos? Te dio miedo pisar hierba, ¿no? Miedo, no. Miedo, no. Pero me ha fallado la velocidad. ¿Qué tal fue? Bien. La primera me ha ido mejor. Regular, ¿eh? Muy mejorable. Pero bueno, estamos... Estamos dentro. No. ¡No! No. 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 Acabas de dejar con la boca abierta Todo Youtube, Twitch y los jugadores ¿What? Las batallas son mañana Buenas Hasapi Vamos a ver que hace la gente Quedan 5 pilotos por aquí Vamos a ver sus pasadas Ya cerraremos la clasificación Cuando estén los resultados os los pondré por redes sociales Los que estéis viendo esto en el canal de Youtube Os lo pondré en el vídeo cuando estén los resultados ¿Cómo crees que has quedado? Pues no lo sé Falta gente todavía, falta bastante gente todavía Por competir Y no sé Funda para el volante No, yo personalmente no la recomiendo Mario Creo que ha pisado hierba ahí Vamos a venirnos aquí al lado izquierdo Y así veremos en la transición si pisa en hierba o no Vamos a sentar aquí encima del cartel de Astur Sim Race Aunque os falta visión Falta visión pero podemos hacer una cosa Es poner la panorámica Quitar el pulsómetro por cierto que no está activado hoy Y verlo desde aquí ¿Llevas algún voz en la caja de cambio? Sí, llevo uno para cortar las marchas Y para suprimir séptima velocidad Vale, buen paso por ahí Buena transición Ojo, cuidado con mucho ángulo Mucho ángulo Se le fue Qué pena Lo estaba haciendo bien, eh Lo estaba haciendo bien Vale, Aaron se prepara Desde fuera se ha visto mejor la segunda que la primera Sí, eh Tres Dos Uno Ya Yo he tenido sensación de que la segunda ha ido peor Esa sensación he tenido desde dentro Pero al final es lo que se ve desde fuera Muy recto ha empezado Muy lejos del primer clipping Ahí por el medio A ver si lo aguanta aquí La transición Necesita velocidad Ah, no Ha tirado de freno a mano muy pronto Y lo ha enderezado demasiado El último clipping desde aquí no lo vemos Pero vemos, controlamos desde aquí si pisa en hierba o no Desde fuera ha sido mejor la segunda No sé, luego le echaré un vistazo Luego le echaremos un vistazo Bandera amarilla, sí Porque hay coches parados en pista Pero no No preocuparse por la bandera No, roza no mola Claro que sí Oh, se fue No Oh, lo ha conseguido meter Pero sí va afuera Ahí por el verde clarito Muy recto ahí Y ha empezado con opposite drift Mirando para el lado contrario No Mala pasada Mala pasada ha sido esa Otra tanda, no Morgado Ya está, ya hemos hecho nuestras dos pasadas Participarás en algún torneo del GTA Raspáculos Pues no lo sé No te sé decir Vale, creo que con esto hemos completado ya a todos Creo que ya estaríamos todos Vamos a volver a la captura del juego Hacemos aquí un repaso de las skins de la gente Vamos a verlo así, lateralmente Ojo Quieres ir Despacio Esto es lo más despacio que va Pues así Ole Es buen plano Buen plano Ole, qué bonito Madre mía Vaya máquina Vaya máquina Joder Quien lo pillara Ojo que nos estamos acercando mucho Eh, ya no queda nadie Venga, para el otro lado Meh, meh Ojo Ojo Madre mía Qué bonito Meh, meh 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 Ojo Ojo Madre mía Vaya cacharro Vaya cacharro Ha quedado bonito Ha quedado Gordo Gordo Y pues ganar Pues nada Un trofeo para el ganador del campeonato Poco más Esto es por diversión No hay premios económicos aquí Vale, pues hasta aquí La clasificación Como digo Esto si lo estáis viendo en el canal de Youtube Os dejaré en pantalla los resultados De cómo hemos quedado Mañana serán las batallas Si estáis viendo esto en Youtube De nuevo serán hoy las batallas Porque este vídeo lo subiré mañana Hoy Bueno, eso Ya hay un lapso ahí de tiempo Que ya me estáis entendiendo ¿No? Y nada Espero que os haya gustado La clasificación Espero haber clasificado Importante Espero haber clasificado Espero que sí Porque de 33 coches que estamos Clasificamos 32 Solo va a haber uno fuera Así que yo creo que Clasificaremos Así que nada Hasta aquí La clasificación Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis reventar el botón de like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en las batallas ¡Gracias!